¡Frenadeso Noticias! Hemos cumplido de forma exitosa la jornada del día de hoy. Una protesta contra las reformas al Código de Trabajo que quieren robarle a los trabajadores para darle a los ricos empresarios de este país. Inaceptable esta situación. Las organizaciones miembros de CONUSI hoy, desde el Parque Porras, realizamos esta marcha hacia la Asamblea de Diputados. Allí no fuimos atendidos por nadie. Se preguntó por la metodología del debate y ni siquiera se recibió a una delegación para hablar de ese tema. Lo que presagia la misma conducta aberrante de los diputados para imponer en forma de madrugonazo, como están acostumbrados, y sin debate con los trabajadores, esta reforma nefasta que no defiende ni los puestos de trabajo ni las condiciones de trabajo. Es lamentable que en un país tan desigual como Panamá, donde 115 personas son ultramillonarios, acumulan más de 20 mil millones, no sacian su voracidad de querer acumular, acumular y acumular fortunas a costilla de las mayorías. El pueblo sufre, tiene hambre. Los trabajadores con contratos suspendidos, a los que están despidiendo los supermercados, como el caso del Rey, como el caso del Rivasmit, como el caso que ocurre con Copa, Cervecería Nacional, gran capital es el aporte que hacen. Despiden a los trabajadores, bajan la jornada y quieren robarle sus derechos. Un gobierno xenoflexo, cómplice de esta política contra el pueblo trabajador. La gente está abandonada en su casa, sin alimentos ni medicamentos. Un bono insuficiente que no les llega a todos. Esa es la forma en que han administrado la crisis. Se incrementan la cantidad de panameños que pierden la vida, hombres, mujeres y niños, y adicionalmente a ello se incrementa el hambre y la desesperación. Por eso el pueblo está en la calle. En distintas partes sale a la calle a reclamar justamente sus derechos. La unidad, elemento fundamental en medio de una crisis de esta naturaleza, implica que el pueblo, el pueblo trabajador, humilde, honesto, que el campesino, el indígena, los estudiantes, la juventud, los obreros, nos unifiquemos para barrer la podredumbre con la que se administra el Estado panameño. Para barrer la podredumbre del robo descarado en medio de esta crisis, como el hospital modular, como los respiradores artificiales y como todo lo demás que han comprado con sobrecosto. El problema es que nos roban y nadie va preso. Eso debe cambiar. Y no nos aprestamos a organizar la protesta a nivel nacional el día jueves. En cada cabecera de provincia se van a estar realizando acciones de protesta contra las reformas al Código del Trabajo. Así ocurrirá en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas, en Azuero, en Cocle, en Colón, en Darién. Todos juntos a luchar por nuestros derechos. Sin lucha no hay victoria. Gracias. Gracias.